Por caminos que no se acaban, rompiendo millas va un caminante, por caminos que no se acaban. Por caminos que no se acaban, rompiendo millas va un caminante, por caminos que no se acaban. A mí me pasó lo mismo, andando por todo el mundo, sin fe sobre el egoísmo. Perdiendo un amor profundo, no sé para qué, total para nada, no sé para qué, total para nada. Mi voz vive sobre el egoísmo, no tal para qué, para nada. No sé para qué triunfé, no tal para nada, dijo el sabio Salomón en el capítulo uno. No sé para qué, no sé para qué, no sé para qué, caballero, no tal para qué, para nada. No sé para qué triunfé, no tal para nada. ¡Anda! ¡Anda! ¡Caminando, caminando! ¡O tal para nada! ¡O tal para nada! No dar para nada No dar para nada No dar para nada No dar para nada No separar que triunfé No dar para nada Recuerda que no, recuerda que no van lejos los de alante Si los de atrás corren bien No separar que triunfé No dar para nada